Música Música Madre mía Que me tienes preparado Música 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 ¿Qué pasa con las opciones? Es que es por Niko, eso no es real Bueno Nosotros hemos hecho una canción llamada Rhyme Que han hecho Jeromex y esta gente Rhymex y esta gente Rhymex y esta gente Rhymex y esta gente ¡Suscríbete! 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 ¡Se me olvidó quitar esa! ¡Mi cara huele! Un sentimiento bastante fuerte este ahora mismo. Y solo hemos jugado una más que una canción. O sea, no quiero imaginarme cuándo es el resto. Y digo yo que se supone que es... Rykel QSB Todavía no empieza el Free Day Escuchándola para la primera canción Toda calidad es impresionante No puedo describir esto también Es hermoso Es curioso, no está todo ahora ¿Por qué hay dos Triple Trolls? ¿Qué cojones esto? ¡Me entró horrible! ¿Qué puedo compartirlo por Iván y Í Undert fosistía? ¿No le decimos? ¿Qué pocas lonight will? ¡No le decimos en el Unido! Vuelve la nueva canción ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Dios mío. Fondo morado, Benji. Dios mío. Gracias. Gracias. Dios mío. Gracias. Dios mío. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Son muertos Joder ¿No ha terminado? La virgen Rains cálmate Que se te va, que no va a apretar un oído Vale Joder Es hermoso tío Este ha sido un poquillo muy equil del triple trouble este Pero además Joder Me hubiera gustado que te ves este entero Jajajajaj Entonces me han encantado Me han encantado todo este Este ha sido también muy equil Este me encantó un montón El rincón El rincón El rincón El rincón El rincón El rincón Gero Max Mati Cacho Alvaro Kirby Han hecho un increíble Inc Había hecho un Un gran trabajo tío Y encima esto es la demo Tiene un mecanismo que no es el mod entero Seguro que va a ser la hostia Va a destronar impostor Ay dios No se como definir El rostro que estoy poniendo Que ha sido en plan Nada más empezar la primera canción ha sido Estaba sin palabras Era precioso todo Bueno Espero que os haya gustado este video Denle un fuerte apoyo a esta gente Que ha hecho este modo posible Bueno menos esta demo Y bueno Nos veremos en el próximo video Adiós Se me va a recalcar una cosa Y es que No consigo subir videos Como se dice Semanalmente o mensualmente Por el tema de que yo estoy haciendo otras cosas Y además la gente verá que Hay más videos en el canal secundario ¿Por qué? Porque esos videos no son tan difíciles Son más fáciles Son más fáciles que digamos Porque digamos que hay que grabar el gameplay Y hay que toquetar algunas cosas Digamos que los del canal principal Lleva más su tiempo Son Más trabajados Que los del canal secundario A excepción de los Betasio Eso sí tienen también su tiempo Pero bueno Eso era lo que iba a decir Bueno Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!